Este es un caso clínico, real también, del Hospital Loaiza. Con esos datos, ¿qué creen ustedes que tienen? ¿Qué patología? Uy, respuestas variadas. La más frecuente fue A, de ahí en segundo lugar fue D. Entonces, osteoartritis dice la mayoría, y artritis reumatoide, otro porcentaje menor. Nadie dice osteoporosis, lupus y fibromialgia. Ok, entonces, estas fueron las respuestas de los que ahora son internos. Similar, ¿no? Algunos respondieron osteoartritis, otros respondieron, obviamente los que estaban presentes, ¿no? En esa época, 32 nada más, y 40% artritis reumatoide, ¿no? Entonces hay discordancia, no hay un diagnóstico exacto, realmente. ¿Qué dice, qué dijo el reumatólogo? El reumatólogo dijo, ¿no? Textualmente, perdón, de lo que está escrito en la historia, ¿no? Tiempo de frenado de dos semanas, peso, talla, nódulos en, interfalagia y cadistales de manos asociados a dolor. Nóbulos de Heberden, claiodafía de manos, signos de osteoartrosis nodular de manos. Obviamente el diagnóstico pone eso y el tratamiento de glucosamina meloxicam. ¿Qué les llama la atención de esa atención? Vayan pensando, esta es otra pregunta, un poco ya más compleja. Este es un paciente que atendí yo en el hospital, tiene más datos. No es que el paciente viene con ese, ojo, esos marios me habrán escuchado, ¿no? No es que el paciente viene con este relato pegado en su frente, ¿no? Como les ponen los exámenes de la universidad, ¿no? Sino estos datos yo los he tenido que sacar hablando, examinando, etcétera, etcétera. Creo que no hay mucha duda en este caso, ¿no? Vamos a avanzar. Tiene dolores articulares difusos, no hay fiebre, aumento de volumen en dedo de manos, que lleva a caminar con bastón y no mejora con aines, pero sí con corticoides, ¿no? Entonces, en el examen físico hay sinovitis, en la placa de manos hay erosiones, ¿no? Entonces, esto indica, ¿no? Una osteotritis, osteoporosis, lupus, es una AR, ¿no? Con estos datos. Y es lo que respondieron el año pasado también la mayoría. Entonces, es un paciente, como les dije, que atendimos en el 2013. Aparte de la simulología que les dije, el examen físico, todas las células estaban inflamadas, ¿no? Inclusive ya tenía hasta desviación cubital de mano. Y alguien le pidió una placa de manos y ya tenía erosiones. Inclusive ya era antigua, ¿no? No era reciente. Se veía erosiones en la cabeza del metacarpo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? Poliartritis, muy probablemente por ARLA y activa. Y el tratamiento que le dimos, pues, el ECOC-C, aparacetamol y pregnazón a dosis baja, ¿no? Obviamente le pedimos en el plan de trabajo y lo citamos en una semana. Y obviamente en la semana siguiente viene con un factor hematogénal contraelevado, 240 casi, y un PCR elevado en 10, ¿no? Pero, ¿cuál fue la evolución? Miren, en menos de una semana, el dolor que tenía 9 de 10, solo con tratamiento con corticoides a dosis baja y AINES, bajó a 3, 4, ¿no? Ya no caminaba con bastón y la sinovitis desapareció en casi todas las articulaciones, excepto en dos articulaciones, ¿no? Entonces, el paciente mejoró en una semana, ¿no? Haciendo un diagnóstico adecuado, aún sin exámenes auxiliares, solamente con anamnesis y examen físico, ¿no? Y después ya leímos el tratamiento definitivo, ¿no? El metrotexate, ¿no? Junto con ácido fólico, ¿no? ¿Alguien se da cuenta de algo en estos dos casos? Tienen algo de similar. Acá de 74 años y acá 72 años, ¿no? Pero acá se tendió en el 2010 y acá en el 2013, ¿no? Claro, ¿no? Bruno dice, por el Chávez, es el mismo paciente. Pero, ¿qué? En el 2010 tenía osteoartrosis y ahora tiene artritis reumatoide. Obviamente acá no se pidió ningún examen auxiliar, ¿no? Porque no se sospechó. La clave acá es que, inclusive, podría salir el diagnóstico en la primera atención. Aún así, ni siquiera examinando como se debió examinar, porque eso lo examinó en las manos, ¿no? Al final, lo que vale es lo que está escrito. Lo que está escrito, acá solamente dicen nóbulos de Hebernen. Pero los nóbulos de Hebernen son una deformación, ¿no? No duelen, generalmente, o no duelen de tanta intensidad. Y de hecho que acá había sinovitis, ¿no? Entonces, realmente no era nóbulo de Hebernen doloroso, sino era una sinovitis. Que, obviamente, por la edad tenga artrosis, eso no lo quita, ¿no? O sea, sí tenía artrosis, pero la causa de sus dolores no era la artrosis, ¿no? Sino era una hernia. Muy importante en esta consulta también, o antes ha sido muy rápida, ¿no? Y el diagnóstico sugerido, inclusive, ¿no? No pone acá descripción, sino de frente pone signo de osteoartrosis de manos. Y por eso tienen que desarrollar también ustedes su capacidad de leer imágenes. Aún así no se les enseñen en las prácticas. Yo no soy radiólogo, pero yo he aprendido imágenes, viendo a mis pacientes y haciendo el match, y no solo con el paciente, sino con la bibliografía, ¿no? Entonces, muchos informes nos vienen con normales, y al final tienen algo que se ve ahí, ¿no? Y eso es lógico, ¿por qué? Porque el radiólogo ve imágenes nada más, no ve el paciente. En cambio, nosotros, al revés, ¿no? Somos los médicos tratantes, pensamos qué es lo que tiene el paciente, y recién ahí buscamos en la placa lo que puede tener el paciente, ¿no? Entonces, ahí sí nos va a pasar menos cosas, ¿no? Entonces, yo acá ni siquiera era necesario tomar una radiografía de mano. El diagnóstico salía solo con la clínica y solo con el factor reumatoide y el BCG elevado, ¿no? Y en una semana, el paciente mejoró lo que no había mejorado en dos años. No solamente es el objetivo de manejar el dolor, sino evitar cronicidad del dolor, evitar deformaciones y limitación funcional, ¿no? No solamente es el paciente mejoró lo que no había mejorado en dos años.